Tortillitas para papá, las quemaditas para mamá. Hola, sean todos bienvenidos. No estaba muerta, andaba de parranda. Pues vengan, acompáñenme a preparar la gallina pinta. Y aquí, miren, con mi nieta Camila que nos acompañará. Pues vengan, vamos con todos los ingredientes. Pues aquí es donde tengo todos los ingredientes para irlos a agregar a la cazuela. Que ya tengo el agua hirviendo. Pues yo aquí ya tengo la cazuela con agua hirviendo lo suficiente para que cubra todos los ingredientes. En total son 3 libras de carne de res con hueso. Aquí vamos a agregarle, pues el frijol. El listamal. Dos chiles chilacas. Una cebolla morada. Una cabeza de ajo. Tres cebollitas de rabo. Y seis chiles guajillo. Y su ramo de cilantro. Con su pizca de sal. Tapemos y dejemos hervir lentamente hasta que se cuestan los frijoles. Que esté todo, pues ya, bien cocinado, pues para servir. Pues ya pasó hora y media. Vamos a checar la carne. Si está la carne, pues ya está el frijol. Miren. Perfecta. Apagamos y vamos a servir. Miren, les voy a mostrar cómo quedó esta gallina pinta con todos estos ingredientes. Su frijol pinto. Aquí tienen el listamal. Aquí tienen su chile guajillo. Costillita de res. Entonces, pues así es como nos ha quedado esta sopa. Vamos a darle su toque. Su toque, miren. Cebollita. Y su cilantro. Prepárenla. Un fuerte abrazo desde la distancia. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.